Si las noticias que dicen fueran reales, ¿crees que sería una decisión equivocada? Esta noche en Elif. De hecho, ayer había venido a recogerla para llevarla de visita a la prisión. ¿Por qué viniste hasta aquí y no la viste? Porque algo me lo impidió. ¡Ay, me está doliendo! Entiende, ni tu madre melec, ni tú se van a salvar de lo que tengo planeado hacer, ¿oíste? Elif, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. ¡Por Antena 7!